Música ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Y cada uno recordará ese 18 de julio desde el lugar en el que estaba, ¿no? Yo acababa de terminar mi programa en radio, en Radio Continental, y apenas había salido de allí, en la calle Rivadavia, y a poco de andar con el auto, bueno, ya las noticias hablaban de lo que fue el atentado a la AMIA. Por eso digo, cada uno de nosotros lo recordará desde un lugar particular, desde donde estaba, obviamente, volví hacia la radio y ya todo era confusión, ver desde qué lugar cada uno de nosotros podía aportar algo para la información. Y el resultado, 85 muertos, más de 300 heridos, y una nueva conmemoración que nos encuentra aún a los argentinos buscando la culminación de esa justicia que se hace tan necesaria. Parece que los argentinos tenemos ese destino tan doloroso de provocar los actos que hacen justicia y prolongarlos en el tiempo. Y generaciones y generaciones hoy, algunas de ellas que no lo han vivido de una manera consustanciada en el momento, aún se preguntan por qué algo que ha llevado investigación, confusiones y demás, aún no tiene la respuesta necesaria para tantas y tantas familias que han quedado quebradas por el dolor. La AMIA, desde el año 2204, ha generado el espacio de arte AMIA y genera este espacio una serie de acciones, de muestras, de intervenciones, donde el arte y la memoria, así ellos se presentan, se potencian con el objetivo de poner freno al accionar cotidiano y corrosivo del olvido. Este año, en el Centro Cultural Recoleta, en junio de 1930, una muestra que se inauguró el 28 de junio y que concluye el 22 de julio, muestra 231 ilustraciones que han sido realizadas por el Foro de Ilustradores. Y también una serie de cuentos, entre los cuales yo seleccioné uno en particular. Es el de Graciela Repum, que es una escritora argentina, coordinadora de talleres literarios, que también ha sido publicada en Brasil, en Uruguay, en Chile, en Puerto Rico y en Colombia. Y les decía que seleccioné uno muy cortito, porque me parece que es una reflexión que excede a la dolorosa coyuntura de la AMIA. Y el cuento dice así. Mi abuela me enseñó a leer entre líneas. Cuando Pablo dice, hoy no tengo ningún plan mejor y se me ocurrió invitarte a casa a jugar ajedrez, entre líneas yo leo. No quiero dar la importancia que te invito solo a vos, no quiero que pienses que me gustás. Estamos hablando de un diálogo, obviamente, entre líneas. No solo leo, entre líneas, invitaciones de futuros niños, también leo titulares. Y cuando son espantosos o puras maravillas, entre líneas busco qué queda por decir. Y yo le decía que me quedé con estas dos últimas frases. Cuando leo titulares y veo que son maravillosos o que son espantosos, entre líneas me pregunto, en realidad, qué quieren decir. Y le decía también que yo tengo la sensación de que lo que aquí plantea esta escritora está bastante ligado a lo que nos pasa en la realidad. Hoy me encontraba con una joven con la cual trabajamos juntas y me decía, no puede ser que todo sea tan discutido, peleado, que haya tan poca armonía en aquellos temas que nos cortan y nos abarcan a todos. ¿Quién puede no estar de acuerdo en que la Asignación Universal por Hijo está en funcionamiento? Creo que nadie. Lo que se puede debatir hoy es si está a tono o no con los que los requerimientos lo hacen necesario. ¿Quién puede no estar de acuerdo con que en realidad están pagando ganancias trabajadores que no cobran salarios ni sueldos, que los exceden, que les da para ahorrar? Y yo creo que nadie, que todo el mundo ya coincide en que en realidad ese mínimo no imponible hay que subirlo. ¿Quién puede no estar de acuerdo en que, la verdad, los argentinos no estamos acostumbrados a vivir en un país? Y no hablo de que todos somos delincuentes y que facturamos en negro, no, no, hablo del ciudadano común, y yo me incluyo entre ellas, entre las personas que pagamos nuestros impuestos, que no nos parece correcto que uno para ir a visitar a una amiga en el exterior tenga que dar cuenta de lo que va a hacer y que además sea el Estado el que me diga a mí, bueno, usted muy bien puede, si necesita divisas, porque se va a trasladar al exterior, comprar hasta tanto. Y además puede hacerlo de esta forma y le asignamos esto y el resto lo tiene que hacer con tarjeta. Y además, si quiere comprar esas divisas, tiene que hacerlo con cheque. No estamos acostumbrados a eso. Y no conozco sociedades que, en realidad, aplicando estas técnicas, estén mejor. Yo les diría que a los argentinos, tal vez, en algunos temas nos falta recuperar la memoria, pero nos falta recuperar la bonomía. Una palabra muy poco usada, ¿no? Tiene que ver con la bondad, con querernos más, con aquellos que detentan hoy cargos de responsabilidad en el Estado. Deberían y deben predicar con el ejemplo. Mire, no sirve que un vicegobernador de una provincia, de la envergadura que tiene la provincia de Buenos Aires, diga las cosas que dice del gobernador. Las fórmulas de gobernador, vicegobernador, presidente, vicepresidente, son fórmulas de alianzas. Y no son fórmulas de alianzas caprichosas. Son fórmulas de alianzas, muchas veces, complementarias, porque a veces los que las integran no forman parte de una misma idea política, pero que están ahí para llevar adelante proyectos. Y yo creo, si usted me permite, que este es el kit de la cuestión. Los argentinos nos quedamos sin proyectos y sin sueños. Y los ciudadanos, que somos los individuales, los de a pie, desempeñemos el oficio que desempeñemos. Es muy difícil que podamos elaborar sueños y proyectos si el mensaje que recibimos de arriba hacia abajo es que todo está mal, que todo es pelea, que alguien que no piensa exactamente igual a mí se convierte en un enemigo. A mí no me gusta ver a la señora presidente de la Nación, a la que realmente conozco por este oficio que uno desarrolla desde hace muchos años, cuando aún su marido no había venido a la ciudad de Buenos Aires, más que, digamos, en sus presencias como gobernador o como intendente anteriormente. Yo la he visto tomando café en un cafecito en la Plaza Vicente López, muy cerca de donde ellas tenían su departamento. Y era una mujer que en ese momento era admirable por su dicción, por su manera de hablar, por su cultura, por su forma de expresarse. Esa mujer no tiene nada que ver con la que yo a veces escucho y que le dice a un camarógrafo, como podría ser cualquiera de mis compañeros que están acá, que se corra. Y, mire, me resulta difícil imitarla y además tampoco quiero entrar en eso, pero que se corra porque si no, no la pueden ver lo suficientemente bien a ella. A veces, más que que nos vean, es importante que nos escuchen. Hay personalidades de la vida a los que uno ya no puede ver, pero sin embargo los recuerda por lo que nos dijeron, por lo que dejaron escrito, por la palabra que tenemos grabada. Así que yo le diría, señora Presidente, no se preocupe tanto si no la pueden ver en directo por televisión. Debemos preocuparnos más por todo aquello que dejamos escrito, por lo estadistas que somos y por todo lo que le puede servir a las generaciones futuras. Bien, vamos a ir a la presentación de nuestro programa. Cuando volvamos, vamos a estar conversando con un hombre que desempeñó desde muy pequeño, porque se quedó huérfano, las más diversas actividades. Fue filetero, le diría. Si yo le digo peón rural, usted me va a decir, ah, bueno, ya sé de quién vamos a hablar. Pero es interesante conocer las historias de las personas. Vamos a estar con el Momo Venegas y vamos a ver qué va a pasar con estas casi cinco CGT. ¿Sí? En un rato estamos acá.